Amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Damián García y en esta ocasión vamos a disfrutar de una nueva emisión por parte de Bravos de Corazón, disfrutando el partido entre Pachuca y FC Juárez con la familia Ramírez Flores. Hola con el corazón, 2-1 por favor mis Bravos, hoy ganamos y nos metemos a la pelea del repechaje. Vamos a ganar, eso está ya dicho, 2-1 igual. Y bueno con este pronóstico vamos ahora sí a comenzar con este gran partido entre Pachuca y FC Juárez, a disfrutar. Y bueno amigos, pues seguimos disfrutando de este gran partido entre Pachuca y FC Juárez. Y aquí me encuentro con Armando, quien es miembro de la familia Ramírez Flores. Primero que nada, Armando, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Emocionado, es un partido bastante crucial para nosotros los Bravos, aspirando a conseguir la reclasificación. Recordemos siempre que la familia que siempre se elige para estar participando en esta gran cápsula de Bravos de Corazón, tienen que ser realmente fanáticos de FC Juárez. Y en este momento pues yo quisiera que nos platicaras acerca, pues de lo que ha sido lo más significativo de todo lo que estamos viendo, que por cierto es una gran colección la que tienes. Pero ¿con qué quisieras empezar tú para compartir con toda la afición juarense? Yo creo que no podemos empezar de otra manera que con el primer boleto, que ni siquiera se alcanza a ver, pero es el partido de FC Juárez contra Lobos Guap. Se jugó en julio del 2015. Sin duda uno de los momentos más top de mi vida fue poder ser el embajador del partido Bravos contra San Luis, del torneo presente. Nerviosísimos, pero también tenía una emoción increíble. Entonces yo creo que esta es una de las fotos que van a definir mi vida a lo largo de los años que pasen. Sin duda alguna es una foto bastante especial para mí. Héctor Miguel Morales, quien fue el capitán que levantara la primera copa con Bravos en nuestro campeonato. Y pues bueno, yo siempre le manifesté lo fan que yo era de él, en el bueno que soy, porque es una gran persona, me lo hizo saber de muchas maneras. Fue un detalle impresionante, un jersey, bueno, utilizado por él con dedicatoria, que es sin duda alguna el primer acercamiento para mí hacia algún futbolista profesional. Uno de los momentos más determinantes para que yo ame tanto este deporte y sobre todo que yo ame tanto este equipo, es un sentimiento de identidad y pues un amor incondicional. Que ganan o pierdan, siempre vamos a estar ahí al pie del cañón. Señoras y señores, bueno, pues primero que nada, 1-1 terminando este partido entre Pachuca y FC Juárez, ¿cuáles son los comentarios por parte de la familia Ramírez Flores? Primero que nada. Quedamos empatados, entonces estamos a gusto y felices. Nos faltó un planada, estuvimos a punto de traernos la victoria, pero bueno, pues ni hablar ya será para la otra. Pero aún así seguimos apoyando a los Bravos de corazón, ¿no? Todo de la vida y para siempre, o sea, con el corazón entero como la excepción, Bravos de corazón. Nosotros quisiéramos agradecerles por parte de toda la familia de Bravos, con un certificado, por supuesto, de Bravos de corazón. Benny nos está haciendo el favor de hacerles entrega de este certificado, así que pues un aplauso, por favor. Muchísimas gracias por su entrega, muchísimas gracias por seguir las transmisiones, cada que juega Bravos por estar pendiente de lo nuevo. Señores y señoras, con esto nos despedimos. Mi nombre es Damián García, agradeciendo siempre también, por supuesto, a nuestros patrocinadores, Esmar, Tecate y Del Río. Y con esto cerramos. Somos la familia Ramírez Flores y somos Bravos de corazón.